Hola, hoy estoy muy feliz porque estoy aquí con Luis Montaves, que es de la empresa Momba. Sabéis que soy una apasionada de un aceite que es el acebuche. Es un aceite al que le he encontrado unas propiedades en la piel maravillosas. Un aceite que relaja e impacta en el sistema nervioso por su calidad aromática, tal y como lo hacemos con los aceites esenciales. Es magnífico. Entonces he tenido la oportunidad de reunirme con él y que nos hiciera una cata, y eso es lo que le he pedido. Entonces, pues vamos allá. Hola Luis, ¿qué tal? Hola Doña, encantado de estar aquí. Bueno, a ver, el acebuche, ¿tú crees que lo podemos definir como el aceite de oliva, el único aceite no modificado genéticamente? A ver, la modificación genética de las variedades de aceituna es una modificación genética hecha por la propia naturaleza, en la medida que una cierta variedad se aclimata a un nuevo entorno y sale pues un nuevo tipo de aceituna. No hay una modificación genética de los laboratorios que hay ahora, vamos a decir. El acebuche es el tipo de planta que había cuando llegaron los cenicios en el siglo IX a.C. Ellos trajeron ya variedades que se habían hecho de la acebuche, que parten todas las variedades, pues ellos ya llevaban cientos de años haciendo injertos para mejorar esas variedades. El acebuche es un fruto que en realidad está aclimatado al entorno desde el que ha estado en origen. Entonces tiene más generaciones de aclimatación a ese entorno, como el entorno del Parque Natural de Sierra Mágina es espectacular para la absorción de aceite, pues claro, lleva muchos años, muchos, miles o cientos de años, miles en realidad. Desde más o menos el 8000 a.C., después de la última absorción, es cuando se trata por hacer el acebuche a la península ibérica y es un poco, pues, el acebuche es, como dijésemos, la planta idónea para este entorno privilegiado. Y durante cerca de 2.000 o 3.500 años, 8.000 años, perdón, la llegada de las variedades de aceituna de Mesopotamia, pues, en torno al siglo V o VI a.C., ya se empieza a ver el efecto de esa aclimatación andalucía, sobre todo, donde ellos cultivaban en especial, y en cambio, pues, el acebuche lleva 8.500 años en un clima muy exigente. Sí, increíble. Sí, la verdad que sí, claro, nosotros, como tú sabes, los acebuches no son plantados, es simplemente que en la parte forestal de nuestra finca, que hay olivar, porque son montañas muy altas, pues, vamos y con mucho respeto, pues, quitamos las acebuchinas a ordeño y, bueno, pues, obtenemos 300 litros. En cambio, de aceite de oliva, obtenemos todos los años 800.000, ¿no? O sea, que me estoy echando en mi piel ahora mismo, ¿no?, un aceite que utilizaban los fenicios. Bueno, en concreto, cuando llegaron los fenicios... Desapareció. Claro, estos son muy... producciones muy cortas, porque cada litro... Estos acebuches silvestres, que es como el ancestro del olivo, vamos a decir que puede ser como el perro, el lobo para el perro, pues estos acebuches silvestres que nacen espontáneamente y se desarrollan de forma salvaje, quiere decir, no los podamos, no los fertilizamos con abono, ni siquiera orgánico, que tengan de los animales que allí habitan, ¿no? Pero son... es una planta que cada litro que te proporciona, o cada acebuche que te proporciona, pues lo hace a costa de luchar contra los cambios de temperatura, contra los depredadores, por ejemplo, porque tiene tantísimo antioxidante el acebuche respecto al resto, tiene tantísimos cuales, o que tú me enseñaste que es el ácido... Es un antioxidante, vamos, de primer orden, es por... se extrae del aceite de oliva cuando se vende así suelto, tiene unas propiedades magníficas, y esto es... mira, lo estoy utilizando para ser unos de contorno de ojos, para la piel en general, y yo te puedo decir que esto a mí me relaja. Yo es que respiro profundamente, y es que es de verdad, o sea, es tan relajante que he aprendido a hacer mezclas con este aceite que son insuperables, la verdad, y para la piel es exagerado, es espectacular. ¿Sabes que yo no aceito con este aceite? Que afeitarse, como ya hablamos, venía de aceitarse, porque antes no había el gilet que sale con el gas y todo eso, no existía, ¿no? Y la gente, pues se ponía aceite y luego se aplicaba, yo sigo haciéndolo igual, ¿no? Y cuando uso acebuche, en vez de otro de nuestros aceites de categoría, ¿no? Pues lo notó, se absorbe más, pero es más ligero, no es tan graso, el aroma es maravilloso, y la piel se te queda, pues, espectacular. Además, tiene un grado de penetración muchísimo más alto que el oliva normal, y, bueno, tiene un color, vamos, fascinante. Y yo, ¿sabes que cuando te conocí la primera vez y me lo enseñaste, lloré, ¿no? Sí, 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 la vi, la vi, la vi. Eso fue muy bonito, de verdad, la verdad. Alucinante. Yo cuando encuentro un producto que es verdadero y un productor que hace un producto verdadero, o sea, no puedo sino emocionarme, ¿no? Pero otra cosa que noté es cuando hicimos la cata la primera vez, que me enseñaste a distinguir así algunos aromas, que a mí me huele a hierba recién cortada y me llevó a la infancia, pero vamos, o sea, así, ¡clac! ¿Vale? Yo lo que percibí cuando lo estábamos probando así en boca es que no pesa en el estómago, o sea, es alucinante. Parece que no estás tomando aceite, ¿no? Entonces, yo me estoy tomando una cucharadita, no sé si hago bien, pero yo pongo una cucharadita todas las mañanas. Claro. Tú sabes que el aceite de acebucinas que se empezó a consumir en la península ibérica, antes que en otros sitios, las comunidades neolíticas que había en la península ibérica, como la glaciación se fue antes que en otras partes de Europa, pues fueron las primeras poblaciones que empezaron a consumir el aceite de acebucina, incluso a freír con aceite de acebucina. Y bueno, esto que me dices, tú me lo has dicho mucha gente, ¿sabes? Lo de que me lleva a la infancia de cuando yo tenía un aceite que no lo siento ni con los mejores aceites de España. Y este me ha hecho volver de alguna forma. Mira, con el contenido que tiene el escualeno y con otros, antes ir antes, los polifenoles, que yo creo que tienen más que el aceite de oliva normal. Yo no sé si dos o tres veces más, ¿no? Bueno, a ver, este aceite, vamos a decir que rompe los récords de contenido antioxidante de todos los laboratorios donde lo mires. Porque esta cosecha, cuando lo producimos, a los dos o tres días de producción, que es cuando más contenido hay, es donde se debe mirar. Luego depende de cómo lo conserves, puedes conservarlo, o no, perderlo. Pues lo conservamos muy bien, nitrogenado, a temperatura ambiente, a temperatura oxidable, por supuesto. Pues cuando lo miras, te preguntan cuántos antioxidantes tiene ese aceite. Hay que mirarlo en esa cita. Pues bien, este aceite tenía 1550 partes por millón o miligramos kilos de antioxidantes, que viene a ser 10 veces más de lo que puedes encontrar en un virgen extra de supermercado. Madre mía, madre mía, es que esto es, vamos a ver, para la piel madura, para prevenir el envejecimiento, no te puedes imaginar, ¿eh? O sea, en los preparados, a mis clientas, a mis amigas, siempre, vamos, desde que conozco el aceite y ahora en verano, yo utilizo muchísimo, que lo sepas, o sea, hago tratamientos. Y bueno, ahora no tenemos mucho más tiempo, ¿vale? Porque estamos con la grabación y esto, ¿no? Pero que sepas que estoy macerando, en este aceite, te estoy macerando granos de pimienta roja, pimienta de jamaica y cardamomo. Lo que pasa es que tiene que estar macerando un tiempo y no he podido traértelo. Pero eso yo creo que te va a encantar. No, probaría en la piel. ¿Sabes que yo, mi especialidad es la piel? Sí, 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 sí. Fíjate, yo este aceite, yo he aprendido a valorarlo al afeitarme con él, o afeitarme. No puede decir que me afeito, no que me afeito. Sí. Pues digo, es que tú sabes que nuestra marca Dominus cosecha temprana, que es de aceitura, no es de acebuchina, pues esto es de los 20 aceites más premiados del mundo. Es que es alucinante. Claro, como ya sabes, si pudiésemos presentar los 300 litros que producimos, ganaría aún más, ¿no? Pues claro, yo digo, oye, pues afeitando no tomas diferencia casi que en aroma o en boca. Es decir, aquí, porque te lo pones y lo dices tú y parece que no está. Claro, yo es que con tus aceites he aprendido una cosa. Normalmente cuando hacemos maceraciones, queremos ocultar el aroma del oliva. Y en cambio con estos aceites, con este y con el otro que estoy utilizando yo para cocinar, creo maceraciones pero potenciando el aroma del aceite. Es alucinante, es alucinante. Yo nunca he encontrado esta cantidad de aceites en mi vida. Claro, que son aceites que no huelen a aceitú. No, es que huelen, es que mira, es que entre la alcachofa, el plátano, el tomate. Y con oliva que es el único investigador que yo ha crecido más y que son los más tecnificados, vamos a decir. Habla de notas de hierba en nariz, de hoja en boca, de intensidad robusta y delicada. Es un aceite con cuerpo pero a la vez muy dulce. Sí, eso es verdad. Su frutado, su aroma, es complejo y rico en matices, entre ellos destaca el plátano justo antes de su punto de madurez, el tomate en su versión de fruto, de planta, y una almendra entre verde y madura. Fíjate. En boca amargo muy bajo y picante ligeramente más intenso, en su conjunto la sobiedad en boca, destaca la sobiedad en boca con la complejidad en matices que componen un aceite elegante en todos sus aspectos. Es, yo creo, el aceite ilegal para madurar, ¿no? ¿Cómo he dicho? Materal. Materal, perdón. Y nosotros le llamamos infusional. Infusional, es verdad. En el sector mío, ¿no? Sí, no es infusional. Sí, es otra palabra correcta. Pero porque es perfecto o especialmente indicado, es muy estable químicamente, tiene muchísimo escalera y luego, a ver, hace falta menos cantidad. Es un aceite que tiene un rendimiento en piel que yo uso menos cuando me peito, me sobra. Y no tiene ninguna sensación de grasa, de grasiento, vamos a decir. Los aceites malos, pues huelen mucho de aceituna, generalmente maduras, de aceituna verde, y son más densotes, más grasientos. Este, en el fondo, la densidad es la misma. Todos los aceites tienen la misma densidad, incluso los que no son de oliva. Perdón, quería decir que la cebuche tiene la misma densidad que el de oliva, eso no cambia, los aceites tienen estas densidades. Pero lo notas, la diferencia, pues, usa de oliva. Sí, perdón, perdón. Mira, no tengo más tiempo, pero ha sido un placer y quería que mis alumnos te conocieran. Encantado. Y te doy las gracias, ¿vale?, por este ratito. Venga. Bye, chicos. Hasta luego. Bye, chicos. Bye, chicos.